Y tus pies me van a lograr, andé Maldición, por malición, vuelve a perdida Pide, pide amor, perdón, sangre que es mío Soledad, comprensión, por tu familia Y tú quiero adorarle, y tú quiero adorarle Y tú quiero adorarle Y tú quiero adorarle Y tú quiero adorarle Su humildad Puso el perdible en mí Si yo entiera lo que tengo A cambio de su amor, yo fallaría Su amor no se compra Y se pertene Su amor se gana De gracia se recibe Yo quiero adorarle Jesús Yo quiero Conocer a Jesús Mi amado Y tú quiero adorarle 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 Yo quiero adorarle Strava el alma Strava el alma Strava el alma Mi misión en mi milagro Mi sueño Tan sólo a ti Y el calor frío, mi sentimiento bueno, dame solo a ti Mi misión en mi lado, mi sueño, dame solo a ti Y el calor frío, mi sentimiento bueno, dame solo a ti Hoy vengo a adorarte, tan solo a ti Venimos a adorarte, tan solo a ti, Señor Venimos a adorarte, tan solo a ti Hoy vengo a adorarte, tan solo a ti Hoy vengo a adorarte, tan solo a ti Señor, quiero hacer una nación porque los hermanos tienen mucho camino que hacer y que nosotros estamos cerca Gracias por vuestra visita Para los alabanzas Por el mensaje Amén Yo soy la compañía Vamos a hablar del Señor También por Dios Señor y Padre Damos muchas gracias Por este día Que tú nos has regalado en tu presencia Gracias por permitirme La dicha de mi silencio Que podamos compartir Junto con mis hermanos Con tu iglesia y con tu siervo Gracias Señor Por permitirme predicar tu palabra Gracias por permitirme Cantarte alabanzas Gracias por que nos permite llamarte Padre Por esta buena comunión Señor Porque tú nos has permitido Tener en este hermoso día Que ruego Señor Que sigas bendiciendo A esta iglesia Que sigas bendiciendo A tu siervo Que nos sigas prosperando En todo Señor Que nos ruega mi vida Padre Dándote gracias Por habernos traído en pie Que presentamos el viaje de muerte Señor Para que a la vida nos permita Volver en pie Padre Sabemos que tú nos acompañas Señor Allí donde vamos Sabemos Dios mío Que no vamos solos Que tú vas con nosotros Eres tú el que nos envía Gracias por habernos enviado Este día Para compartir La vida de la vida Con tu pueblo Señor Es en el nombre de Jesús Que te damos gratis Amén 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 Señor Amén 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 Amén